Buenas tardes, yo vengo a hacer una presentación bastante bonita sobre el análisis social de las plataformas. Todos sabéis que el consumo es una herramienta muy potente que tenemos para cambiar el mundo en el que vivimos. Un mundo en el que hay problemas serios como la concentración de riqueza en muy pocas manos, que lleva a la pobreza de mucha gente, como el agotamiento de los recursos naturales en gran parte debido al hiperconsumismo, o como la sociedad individualizada, que nos lleva un poco al aislamiento, a la soledad de mucha gente. En este contexto somos muchos los ciudadanos que hemos perdido la confianza en las grandes corporaciones, en gran medida debido a los escándalos que seguramente vosotros ahora mismo podéis recordar escándalos con respecto a falta de transparencia de empresas, a que han engañado con emisiones, o que abusos a los consumidores, corrupción, en fin, bastante una serie de noticias que salen diariamente en los periódicos. En este contexto la economía colaborativa es muy prometedora, porque al final son personas que intercambian con otras personas. Entonces nosotros hemos querido ver si realmente la economía colaborativa es capaz de hacer las cosas de otra manera. Para eso hoy no traigo una opinión, ni traigo ninguna idea, ninguna hipótesis, lo que traigo es datos. Hemos hecho un análisis, hemos desarrollado métricas para ver cuál es el valor real de las plataformas. Con estos datos en la mano os puedo decir que solamente el 10% de las plataformas de consumo colaborativo realiza una transformación social. Esto no quiere decir que el 90% restante no tenga valor. El 90% restante consiguen algo muy importante y bastante complicado. Según nuestros estudios, las plataformas de consumo colaborativo consiguen generar la misma confianza en las relaciones entre desconocidos que las que podemos tener cuando actuamos con familiares o con amigos. Por tanto, sí que tiene un valor, tiene un valor muy importante. Pero la gran pregunta es si solamente son útiles para el usuario, si son útiles a nivel de realizar transacciones fiables, o si son útiles para llevar a cabo otro tipo de economía, más sostenible, más transformadora, con nuevos valores. Para dar respuesta a esta pregunta, durante todo el año 2015, la OCU con otras tres organizaciones de consumidores de Bélgica, Italia y Portugal, hemos hecho un estudio muy amplio, muy riguroso, junto a los investigadores de CiberSomos Aguas, de la Universidad Complutense, y con el apoyo de WeShare. Es un estudio que se publicará íntegro en enero del 2016, que incluye análisis de opiniones de usuarios, análisis legal de las plataformas, impacto económico, social y medioambiental, y la parte que os vengo a presentar hoy, que es sobre el análisis social de las plataformas. Los investigadores de CiberSomos Aguas han analizado el diseño de las plataformas. El diseño es el que al final va a determinar si las plataformas consiguen crear interacciones reales entre los usuarios y va a modelar cuál es el impacto que van a tener en la sociedad. Hemos analizado 57 plataformas europeas, 22 de ellas operando en España, y les hemos analizado cuatro categorías de criterios. Primero, la usabilidad, después la confianza, las reglas, y por último, la comunidad. En cuanto a usabilidad, hemos visto si realmente son intuitivas, si crean interconexiones reales entre los usuarios, si consiguen crear canales de comunicación directa para que la gente pueda comunicarse unos con otros, encontrarse fácilmente y si tienen una variedad de opciones para las personas. En confianza, hemos analizado de qué manera construyen la reputación virtual. La confianza, por ejemplo, crece cuando una plataforma te pide datos reales, te pide una descripción personal, fotografías, o incluso que hagas un vídeo, etc. Las reglas es probablemente una de las partes más importantes como organización de consumidores, porque esto es lo que hace que una plataforma cree un entorno seguro para que los usuarios operen allí. Aquí hemos analizado si tienen unos códigos de conducta claros para las dos partes, para el consumidor y el consumidor. Si tienen una intermediación en caso de conflicto. Esto es muy importante porque al final los usuarios son personas físicas y no les atiende el derecho de consumo. Si tienen sistemas para bloquear o denunciar o echar de la plataforma a alguien que esté incumpliendo las normas descritas. Y por último, la última categoría es si crean una huella en la comunidad, una huella social. Esto significa que hay plataformas que sí que tienen una misión social, una misión medioambiental que guía su negocio. Aquí hemos visto si promueven, por ejemplo, negocios horizontales, tipo cooperativas, o si promueven la colaboración, la corresponsabilidad y la autogestión dentro de los grupos de comunidades que crean. Con todas estas categorías hemos hecho un análisis factorial y hemos determinado que hay tres grupos bastante claros de plataformas ahora mismo operando dentro de lo que se conoce como consumo colaborativo. Un 35% de las analizadas se basan en la transacción, poner en contacto mercado de oferta y de demanda. Un 55% crean redes sociales para conectar a usuarios en torno a la reputación virtual. Y un 10% solamente sí que estarían más orientadas a la transformación social, a un mundo distinto, a unos valores de sostenibilidad, etc. Y ahora os voy a enseñar cuáles son las que están dentro de cada categoría. En la primera categoría, las que están orientadas a la transacción, encontramos plataformas a menudo sencillas, útiles, pragmáticas, como Creciclando, para intercambiar cositas de bebé, o como Slife, para microtareas en el hogar, o la que todos conocemos segunda mano. La segunda categoría, tenemos plataformas que están orientadas a la conexión de usuarios. Aquí es donde entra la mayoría de las plataformas internacionales. Esta es la categoría en la que las plataformas consiguen las mejores puntuaciones en todas las categorías analizadas, excepto en la comunidad. Aquí tenemos gigantes como Airbnb, plataformas muy bien diseñadas como Time Republic, u otras que consiguen generar confianza de una manera muy consistente entre sus usuarios, por ejemplo, como BlaBlaCar. También tenemos de crowdfunding, Verkami o Ulule estarían en esta categoría, o plataformas tan interesantes como SocialCar para el alquiler de coches entre particulares. Y, por último, las plataformas que realmente tienen un fin social, que hacen las cosas de otra manera y que este es su objetivo. En nuestra muestra solo son el 10%, pero cuando miramos en todas las analizadas a nivel europeo, son el 25%, especialmente por las analizadas en Bélgica, lo cual es bastante coherente, porque al final Bélgica es un país que los ciudadanos tienen unos valores, sobre todo medioambientales, más avanzados a lo mejor que aquí, con lo cual sí que es consistente. En España son la colmera que dice sí, que se basan en grupos de consumo de alimentos y huertos compartidos. Huertos compartidos es una plataforma muy bonita, en la que tú tienes una tierra infrautilizada y la cedes a alguien a cambio de parte de la cosecha para que haga un cultivo ecológico. Realmente tienen una misión medioambiental, crean comunidades, bueno, es otro consumo más transformador. Nosotros, como organización de consumidores, creíamos importante hacer este estudio, porque la sociedad se pregunta si la economía colaborativa es colaboración o negocio. Se pregunta si al final estamos hablando de plataformas que conectan a usuarios o de plataformas que desconectan de su responsabilidad con los trabajadores, con el pago de impuestos o con los derechos del consumidor. Los ciudadanos se preguntan si esto consiste en una reducción del consumo o si consiste en hacer un hiperconsumo más barato. Si al final consiste en una redistribución del poder y un empoderamiento de los ciudadanos o vamos hacia monopolios digitales donde el producto es la persona. Con los datos de esta encuesta a la mano podemos decir que el grado de colaboración y de negocio de cada plataforma varía. No hay una respuesta única que sea adecuada para toda la economía colaborativa. El valor real de las plataformas, por lo tanto, es en primer lugar que consiguen conectar a personas y lo hacen muy bien, que consiguen crear en la mayoría de los casos un entorno seguro. Esto es muy importante porque aquí es cuando estamos hablando de personas que conectan con personas el derecho del consumo de cuando tú vas con una empresa y tienes un problema, hay una legislación de consumo. Cuando es entre personas solamente es el código civil, entonces que creen un entorno seguro, que cada uno sepa qué es lo que le espera, cuáles son sus obligaciones, sus derechos, si hay una garantía en caso de que algo mal, si hay una intermediación, esto es muy importante. Crean confianza entre desconocidos, este es el cambio realmente, ahí está el clic. Son útiles para el usuario, dan soluciones a problemas cotidianos y en último lugar, la transformación. Nosotros ofrecemos los datos y nos hacemos preguntas, pero al final necesitamos de la colaboración de todos, de la transparencia de las plataformas y sobre todo de los usuarios que sigan utilizándolo y que se comuniquen con nosotros para poder construir entre todos una economía colaborativa que sea realmente una economía con nuevos valores. Muchas gracias. 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 Gracias.